Viene diciembre, o mejor dicho, ya llegó diciembre, empieza un momento duro porque la gente se vuelve como loca a la hora de buscar los regalos y de llegar a tiempo cada una de sus actividades, sobre todo ahora en Navidad y Año Nuevo. Oye, ¿qué recomendación le hacemos para que la gente, tú sabes, yo vivo en una zona donde hay, bueno, hay una intersección bastante fuerte y siempre hay accidentes allí, pero ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué recomendación se le puede dar a la gente para evitar ser víctima de un accidente, Jani? Bueno, sí, gracias, Sergio. Primero, diciembre es uno de los meses más altos del año que se disparan las estadísticas de accidente porque muchos turistas, especialmente en las ciudades grandes como Miami, vienen y van y no están acostumbrados al patrón de tráfico que hay aquí en Miami, que es una locura. Y hay recomendaciones como, por ejemplo, mantener la distancia entre carro y carro, dos y tres carros de distancia es lo que se recomienda, por si alguien te da por atrás, tú no le dejas el carro que tienes delante de ti. Siempre recomendamos el cinturón de seguridad, obviamente muy importante, igual a los pequeñitos de la casa, los niños, que yo sé que muchas veces no les gusta ponérselo, pero es súper importante. Y, obviamente, tener nuestro número de teléfono guardado en su celular. ¿Por qué? Porque este número de teléfono es completamente gratis. Usted no tiene que pagar un centavo por este número de teléfono y si usted tuviera un accidente, en la escena del accidente, te podemos ayudar y te podemos decir lo que tienes que hacer. Si te chocó un camión, si estás manejando para Uber o para Lyft, si estabas montando bicicleta, si ibas en una moto, todas estas leyes, aunque son accidentes, son diferentes. Y es lo que nosotros te ayudamos en ese momento, qué precisamente tienes que hacer ahí en la escena. Sí, y justamente lo importante es, como tú has recomendado en otras ocasiones, pues no abandonar el lugar, porque muchas veces la gente por la desesperación o la angustia, no, yo me voy de aquí, busco mi seguro y ahí resuelvo, ¿no? O ellos resuelven. Sí, y eso es un gran error. Inclusive, personas podrían tener cargos criminales, no solamente civiles como tickets, pero abandonar la escena del accidente, en la Florida específicamente, es un cargo criminal. Y si te ven en la cámara o algo, la policía puede ir a tu casa, hacer un reporte de policía y enfrentar cargos criminales. Le pasó a una persona, una clienta que tuvo un accidente conmigo, su esposo estaba muy enfermo, salió en la madrugada y en la madrugada le chocaron y no era nada, era un rayoncito. Y entonces ella dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y los dos decidieron irse de la escena del accidente y no hacer el reporte de policía, por mutuo acuerdo. Sin embargo, la otra persona fue el siguiente día, cambió de opinión, cambió la historia y acusó a mi clienta de irse de la escena del accidente. Y efectivamente la policía fue a la casa, hizo un reporte de policía y en ese momento estaba acusada de cargos criminales. ¿Y quién pica un cargo criminal, Jani? ¿Pudiera ir a la cárcel? Bueno, en casos extremos que vaya a la cárcel, pero significa eso, básicamente un récord criminal en tu licencia, más de un récord civil que solamente son tickets y el juez decidiría o no si tú tienes opción de ir a la cárcel. Aunque haya sido un rayón, es increíble, ¿no? Es el pleno hecho de irse de la escena del accidente y por eso es que siempre recomendamos, no se vaya de la escena del accidente. Usted dice, no, pero me va a subir el seguro. Mire, es mejor que le suba el seguro si usted es el culpable, que tenga cargos criminales y que tenga esos cargos en una licencia, porque eso se afecta para cualquier proceso legal de inmigración que usted vaya a tener. Y yo no soy abogada de inmigración. No, claro, pero igual, sí, puede generarte muchísimos problemas e inconvenientes de todo punto de vista, aparte de, como tú dices, esos puntos, digamos, en la licencia, ¿no? Exactamente. Nadie quiere tener un problema con la justicia en este país. Exactamente. Entonces, y si tú eres la víctima, es muy fácil. Si eres la víctima, igual quédate en la escena del accidente y un paso más que yo daría es tomar fotos y videos en la escena del accidente. Porque, por ejemplo, si viene la policía a tu casa o qué sé yo, usted puede tener esos videos y esa foto, mira, no fue nada mayor, fue algo pequeño, aquí está la foto. Si la otra persona tergiversa la historia que lamentablemente pasa, cambia de opinión o empieza a decir mentira, estas fotos y estos videos antes de moverse de la escena del accidente es súper importante. Entonces, ahí cuando pasa el accidente y te dieron, tú te bajas del carro, tomas un video, una foto y después mueves el carro, hablas con la persona, llamas al 911, a eso nos referimos. Porque esas evidencias, que nosotros le llamamos videos y fotos, nos sirven a nosotros como abogados para contratar a ingenieros, a especialistas que pueden medir inclusive con una regla ¿Qué distancia hubo un carro al otro? ¿A cuántas millas por hora iba? ¿La persona frenó o no? Hasta los rastros o los fragmentos del pedazo del carro, nosotros los usamos como evidencia para aprobar la culpabilidad de una persona en un accidente o que mi clienta realmente es la víctima. Así que es algo bien complicado y por eso es que la ley le da a un abogado gratis. Usted no tiene que pagar un centavo porque el seguro del culpable es el que paga todos los cargos de abogados. Sí, y bueno, así que por eso la gente inmediatamente piensa que tenemos que pagar un abogado y, o sea, no tienes por qué pagar abogados. Para eso justamente está el trabajo que ustedes realizan, ¿correcto, Jani? O sea, hay personas que buscan abogados, digamos, privados. ¿Esto es factible? ¿Lo pueden hacer? Bueno, para si es víctima de accidente no hay necesidad. En este caso un abogado privado sería si usted es culpable de un accidente y necesita que lo defienda. Pero simplemente si usted es víctima de accidente, usted busca un abogado de accidente como nosotros, con una trayectoria, que digan los casos que ha ganado, que vea, o sea, el historial del abogado. Porque hay algo que tampoco muchas personas saben. A lo mejor usted piensa que todos los abogados de accidente son igual, pero las compañías de seguro, cada abogado tiene un número de file, un número de abogado, de licencia, y ellos le hacen un tracking a ese número de licencia que tiene la persona. O sea, cuando usted dice, mi abogada es Jani Martínez Ward, la compañía de seguro dice, estos son todos los casos que ganó, estos son todos los casos que perdió, estas son las compensaciones que ella aceptó. Ella aceptó la primera, la segunda, la tercera oferta en cada caso. Y por eso, el abogado que usted escoja también hace mucha diferencia en el dinero o en la compensación que usted va a recibir al final. Jani, aquí te consultan, ¿qué ocurre cuando uno de los involucrados en el accidente no tiene seguro? Si la persona involucrada en accidente, el culpable no tiene seguro, en este caso solamente habría que hacer una demanda civil. Nosotros como abogados de accidente le diríamos que no tiene un caso en contra del seguro, porque no hay seguro, y usted tendría que buscar un abogado civil para demandar a la persona directamente. Porque en caso de accidente, usted no demanda a la persona directamente, usted demanda al seguro de la persona. La persona no tiene seguro, primero estaría incurriendo en un delito, porque no puede manejarse un seguro, ¿correcto? Bueno, en la Florida es un poquito complicado también. ¿Ah, sí? Explícame. Todos los estados cambian, pero en la Florida solamente una persona está obligada a tener un PIP, que es un seguro para gastos médicos, pero no está obligada a tener daños a terceros, que se llama un full cover, o daños al carro. Y entonces muchas veces dice, pero si la persona culpable tenía un seguro o no tenía seguro. No, simplemente tenía el requerido mínimo por la Florida que no ampara a las víctimas, solamente paga los gastos médicos de la persona culpable. Eso es bien complicado y es una de las cosas que más las personas se confunden. Claro. Te lo consulto porque cuando a ti te detiene un policía, por ejemplo, por algún tipo de infracción, lo primero que te pide es tu matrícula de seguro, o una de las cosas que te pide es la matrícula de seguro. Me imagino que es para verificar eso que tú dices, ¿no? Que tienes que tener ese mínimo establecido por el Estado. Que se llama un seguro PIP, Personal Injury Protection, pero eso, sin embargo, no es un seguro de cobertura total. O sea, no cubre el carro y no cubre lesiones a terceros, no cubre compensación para la víctima del accidente, ni siquiera gastos médicos. Entonces, es bien complicado y por eso yo digo, usted no puede ir así con los ojos cerrados al seguro. Ay, me chocaron. Voy a irme con el seguro del culpable que no está a mi lado y a ver qué me dicen. No, es uno de los errores más grandes porque tú necesitas un abogado que vele por tus intereses. ¿Qué seguro tienes? ¿Cuál es la cobertura? ¿Ellos quieren pagar lo que es justo o quieren pagar menos? Bueno, sabemos todos los que hemos vivido aquí en Estados Unidos más de 5 o 6 años que los seguros nunca quieren pagar. Ni los de casa, ni los de salud, ni los de auto, ninguno funciona. Sí, qué tema, ¿no? Qué tema. Si ocurre, bueno, aquí hay una pregunta similar a la anterior, pero esta persona agrega que si la persona que me choca es culpable, no tiene seguro, yo puedo perder mi vehículo, o sea, supongamos que el vehículo tuvo algún, una, un golpe fuerte. Sí, nosotros, eso se llama pérdida total. Si tu carro es considerado por el estado de la Florida de pérdida total, el 80% más de daños que no se considera que es un carro que está en un buen estado para manejar, la compañía de seguro tiene derecho a declarar la pérdida total y perder su carro y darte un cheque por el valor del carro del día del accidente. Y eso es una de las cosas que nosotros somos diferentes a otros abogados. Usualmente los abogados te ayudan nada más con las lesiones, con los daños, las lesiones y la compensación. Pero en nuestras oficinas de cortesía, o sea, de ayuda adicional, te ayudamos con el arreglo del carro o la pérdida total de tu carro. O sea, si tu carro es inservible, si le debes al banco, si no te quieres quedar con esa deuda, si te chocaron, nosotros nos aseguramos que el seguro le pague todos los gastos y todo lo que le debes al banco para que tú no te quedes sin deuda, te quedes sin deuda y que no te afecte tu crédito, obviamente. Si ganan un caso, o sea, si ustedes ganan un caso, esa compensación económica, ¿en cuánto tiempo la recibiría la persona? ¿Eso es inmediato o tarda un buen tiempo? No sé. Bueno, muchas veces depende. Nosotros hemos tenido casos que en dos semanas hemos terminado. ¿Por qué? Porque vamos a decir solamente hay 50 mil dólares, 100 mil dólares en la pulsa del culpable. Mi cliente tiene fracturas en una mano, en una pierna, tiene una fractura en un hueso. Pues esos casos los terminamos rapidísimo. Vamos a decir dos semanas. Hemos tenido casos que han durado más de un año, que están hablando de más de dos millones de dólares en adelante porque había un seguro grande, un seguro de póliza comercial de camión y había lesiones de operación y teníamos que comprobarle a la compañía de seguro de todas estas lesiones. Y obviamente, yo siempre digo que mientras más dinero hay, menos el seguro quiere pagar y empieza ahí, como uno dice más, la fajazón. Sí, sí, sí. La pelea entre los abogados y los seguros, que eso es lo que hacemos nosotros día a día, pelearnos con ellos. Y el averaje, ¿cuál es el caso? Averaje. Usualmente un caso se demora de seis a ocho meses. Eso que tú ves en el expressway, dos carros chocaron, la persona no tiene nada mayor, a lo mejor tiene alguna hernia, dolores en el cuello. ¿Cómo tú pasas por el proceso? Bueno, usualmente de seis a ocho meses de que la persona tenga ya el cheque en sus manos. Te consultan acerca del robo de un vehículo. Ustedes no manejan este tipo de situaciones, ¿no? No. No, no. Aquí dice, comenta alguien, nunca he entendido que aquí en Florida, porque si me chocan a mí, igualmente mi seguro aumenta y me quitan la licencia. Eso no es justo, comenta alguien por aquí. Bueno, yo creo que eso es también mala información que hay. Número uno, no te pueden quitar tu licencia. Una vez que tú tengas tu licencia, a lo mejor... No, 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 me quitan la licencia, lo que quise decir, sí. Perdón, Ani, sí. No, no te preocupes. No te pueden quitar la licencia, al menos que tú tengas un DUI, o sea, que estés tomando bajo los efectos del alcohol. Se han manejado bajo los efectos del alcohol, correcto, sí. Exactamente. Y número dos, mi seguro me aumenta cuando soy víctima de un accidente. Esa es otra pregunta muy común. Yo mencioné en el año pasado que hay una ley que se llama 620, es un estatuto de la Florida. Lo pueden buscar en el internet. Inclusive yo he hecho un post en mi social media, en Instagram, donde si usted es víctima de accidente, el seguro no puede bajo ninguna circunstancia subir tu cuota mensual. Solamente el seguro puede subir tu cuota mensual. Si tú te mudaste a una casa donde hay un área de zip coast, donde hay muchos accidentes. Si tuviste un menor de edad que añadiste a la póliza. Si tienes puntos en la licencia, y por eso es que le dicen vaya a la famosa escuelita. Y si has tenido más de tres accidentes en un año. Esas son las razones usualmente por qué el seguro puede subir. Sin embargo, porque tú eres la víctima del accidente, el seguro no puede subir, porque ni siquiera le estamos haciendo un reclamo a tu seguro. Recuerda, tú eres la víctima. Solo estamos haciendo el reclamo al seguro de la persona culpable. Dice una persona, pero el seguro aumenta. Bueno, si el seguro aumenta, esto es una ley que está siendo ilegal. Número uno, usted puede abrir un reclamo en contra del Departamento de Seguros en la Florida, que todo estado tiene este número de teléfono. La ley se llama 620, es un estatuto codificado. O si ustedes quieren, después de que terminemos el live, yo le puedo mandar aquí un mensajito para que ustedes la puedan leer un poquito más. Y la otra cosa es que te puedes cambiar de seguro en cualquier momento. O sea, porque no te pueden subir de seguro. Si tú estás con Galco, Galco te aumentó 20 dólares. Tú puedes entonces irte a Progres y mantener tu mismo rate. Porque el key, como dice Duro, la clave está en el reporte de policía. O sea, la policía te puso culpable o víctima en ese accidente. Cuando tú llamas a un seguro a comprar un seguro, lo primero que sale en el historial es el reporte de policía. Y ahí dicen, ¿es culpable? ¿No es culpable? Y entonces, basado en eso, es que te pueden subir o no tu seguro. Ok, ok. Aquí comenta alguien, mi hija tuvo un accidente. No domina mucho el inglés. La persona que la chocó pasó el express lane. El carro de mi hija quedó inservible. Llegaron dos policías y le pusieron el ticket. ¿A quién? ¿A tu hija? O a la otra persona, me imagino. No, porque el otro me imagino que se fue. Se dio la fuga. Eso ha pasado. La verdad, y me da bastante dolor. Porque yo vine como inmigrante aquí cuando tenía 15 años en los Estados Unidos. Crucé la frontera. Fui de frontera en frontera. Así que yo de verdad sé lo que es ser inmigrante. Vivirlo en mi familia. Y vivirlo en carne y hueso. Y sí me ha pasado que he tenido varias clientas que por no hablar inglés. O por no poderse explicar con el policía. Injustamente le han puesto el ticket de culpable. Claro. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ahí es donde están las evidencias. Ahí es donde vamos al principio. Siempre llámenos desde la escena. Porque en estos casos, nosotros desde la escena hemos podido tener los videos, las fotos, pelear ese caso en corte, cambiar el reporte de policía. Y uno de ellos, inclusive, hubo una compensación porque mi clienta estaba súper mal. La estropearon cantidad de contra. La pusieron culpable en el reporte de policía. Pero pudimos cambiar todo eso para atrás basado en las evidencias. No en palabras, obviamente. Y también pudo obtener ella una compensación de un millón de dólares porque le había chocado un camión. Así que importante. Si tu hija no habla inglés injustamente, le pusieron culpable. Podría ser que todavía esté a tiempo. Si está dentro de los 14 días. Para cambiar ese reporte de policía y hacer que se haga justicia. Entonces, súper importante que nos llames al número de teléfono a ver si podemos todavía hacer algo al respecto. Consultan aquí si cuando el culpable no tiene seguro, efectivamente, como tú comentabas, bueno, eso puede ocurrir. Y le toca a tu seguro pagarte. Entonces, tú al final, siempre ese, cuando te toca pagar el seguro, perdón, te aumenta el seguro por el choque que tuviste. ¿Eso es inevitable, Jali? ¿Que te aumente el seguro cuándo? Que te aumente el seguro aunque tú no hayas tenido la culpa del choque. Usualmente, como dijimos, no te pueden aumentar porque usted es la víctima. Pero, sin embargo, los seguros aumentan año a año. Y no es relacionado con que tú seas víctima o no. A mí, todos los días, todos los años, en mi póliza, me aumentan 50 dólares. Yo nunca he tenido un accidente. Pero cada vez que voy a hacer mi renovación, me aumentan 50, 70 dólares. Pero eso no fue porque yo fui una víctima o tuve un accidente. Eso fue porque los seguros suben. Entonces, yo creo que muchas veces la persona no sabe la diferencia, pero absolutamente no. Es ilegal. O sea, el seguro actúa de mala fe si te sube después de un accidente. ¿Cómo sé yo cuando soy culpable en un accidente si a ninguno de los involucrados les dieron algún ticket? Comenta alguien. ¿Cómo tú sabes si eres culpable o no? Bueno, esto sucede usualmente en accidentes donde hay tres vehículos o más. Yo he tenido accidentes de hasta siete vehículos involucrados en el expressway. Y son accidentes que yo digo, usted ahí necesita un abogado definitivamente porque ¿qué es lo que pasa en ese tipo de accidentes? Un seguro se apunta al otro y uno le dice, tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable y al final nadie quiere pagar. Entonces, si usted no tiene un abogado que sea agresivo o una firma de abogado que lo defienda, que lo represente, que pelee por usted, al final usted se va a quedar sin nada. Porque si todos los seguros se apuntan uno al otro, entonces la víctima se queda sin nada. Por eso, ¿qué le recomendamos? Accidentes de tres o más vehículos inmediatamente. No dude de llamar a un abogado para que represente sus derechos desde el principio. Porque yo siempre digo esto, Sergio. Hay personas que dicen, voy a ver cómo me va con el seguro y después llamo a un abogado. ¿Qué pasa? Cuando usted hace algo y comete un error, entonces el abogado más tarde tiene que venir y arreglar el error que usted cometió. Entonces, se tarda más, se demora más el proceso y al final los clientes quedan frustrados. Entonces, digo, es mejor hacerlo bien desde el principio porque va a ir más rápido. Seguro va a tomar la decisión correcta. Va a tener alguien que lo vele y usted no tiene que pagar nada. O sea, por tener a la oficina no tiene que pagar un centavo. Fui víctima, yo no, la persona que le estoy leyendo. Fui víctima, me chocaron por detrás, el policía colocó que estuve involucrado, me bloquearon de Uber y ahora tengo problemas con el seguro desde hace dos años. Entonces, wow, ¿qué le puedes decir? ¿Fue víctima de un software? Bueno, eso debe ser un error muy grande porque siempre al que le pegan por atrás siempre es el inocente. El culpable siempre es el que pega por atrás. Entonces, ya ahí para empezar, el reporte de policía debe haber puesto el ticket a la persona culpable que fue la de atrás y no a ti. Y tú siempre puedes hacer una enmienda al reporte de policía, ir a la estación. No sé si ya es demasiado tarde, después de dos años, usualmente esto pasa en las primeras dos semanas del accidente. Pero para la próxima, vas a la estación de policía, haces una enmienda a tu reporte de policía. Y entonces, obviamente, mandándose el reporte de policía a Uber, donde muestra que tú eres la víctima, no debes de tener muchos problemas. Imagínate, esto pasa con millones y millones de personas que trabajan para Uber todos los días. Por eso es importante asesorarse. Y por eso es que yo digo, mira, a lo mejor no sabes si vas a tener un accidente, nadie quiere, pero anota mi número de teléfono. Porque te pasa eso, no quieres hacer un reclamo, llamas a mi oficina, hablas con un agente de mi oficina y por lo menos te dan el consejo. Te dicen, mira, no te podemos ayudar, pero ve a la estación de policía, haz tu reporte para que no te quede tu récord. Y eso es lo que queremos hacer, ese servicio a la comunidad. Porque yo, como inmigrante, me siento que los inmigrantes y las personas que vemos aquí no tenemos la información correcta. Y no sabemos las leyes, no sabemos las leyes que nos ayudan a nosotros. Sí, uno maneja casi que por inercia o por óvulos, si digámoslo así. Tuve un accidente, me socaron y el señor estaba tomado y drogado, comenta esta persona. Y ya tenía tickets por haberlo hecho. Yo lo grabé y fotos, pero me colocaron a tirar una multa porque se venció el seguro. Bueno, de verdad que a mí me parece bien injusto todas las cosas que estoy leyendo aquí. Total, o sea, pero es que lo primero que ven es el vencimiento del seguro, Hany. El policía lo primero que ven es tu seguro vencido. O sea, no hay contemplación, no hay flexibilización de nada. Pero ahí es donde viene, una vez más, la ayuda de un abogado, por ejemplo, en mi oficina. ¿Por qué? Porque tener un seguro vencido simplemente significa que te dan un ticket por tener un seguro vencido, sacas inmediatamente una copia de un seguro nuevo, vas a la corte y le dicen, mira, aquí tengo el seguro y básicamente te quitan el ticket. Tienes que pagar el precio del ticket, pero te lo quitan y no te quedan en el récord. Pero esto no tiene nada que ver con que el culpable, porque tú tengas ese ticket por el seguro, el culpable tenga que pagar, la persona que tenía marihuana, la persona drogada, que tenga que pagar por todos los daños ocasionados del accidente. Por el arreglo de tu carro, por el choque, porque me imagino que tu carro necesita un estimado para arreglo. Te quedas así como que no tienes seguro, no tienes, te dañaron el carro, me imagino que no tienes dinero porque no es como que la gente quiere manejarse en seguro. Y aparte vas a tener dolor. Entonces ahí es donde tú tienes que hacer un caso y decir, ok, no me voy a quedar con las manos cruzadas, voy a buscar un abogado para que me ayuden a mí, para que puedas sacar un seguro, para que puedas atender tu salud y para que puedas arreglar tu carro y tengas una compensación. Pero sí, me parece súper injusto porque usted no tiene que quedarse así, como cuando le dan una cachetada y uno se quiere decir, no, las leyes protegen a los inmigrantes, las leyes protegen inclusive a las personas que no tienen documentos, las leyes protegen inclusive a las personas que no tienen seguro de auto. Si usted es la víctima de accidente, hay una protección legal, hay estatutos aquí que te ayudan en ese caso. Y lo que necesita es un abogado que haga defender esos derechos. Vamos a ir cerrando, Hany, porque, bueno, pero yo creo que esta pregunta que te voy a hacer ahora un poco encierra lo que es el trabajo que ellos realizan, Hany y todo su equipo. ¿Cuánto cuestan los honorarios de un abogado cuando soy víctima de un choque? ¿Quién lo paga? Porque es, yo sé que ya lo he comentado, pero un poco para recordar, porque es lo primero que uno piensa, tengo dinero de ahorros, pero no puedo pagar a un abogado. Pero explica qué ocurre. O sea, la verdad es, ¿uno tiene que pagar al abogado? No tiene que pagar al abogado. No le cuesta a usted un centavo. ¿Por qué decimos que no le cuesta un centavo? No es que sea gratis, sino que usted nunca lo va a pagar. El seguro de la persona culpable es el que paga el gasto de abogado de la víctima. Si usted es la víctima y viene a mi oficina, nunca le vamos a pedir dinero. Si ganamos el caso al final, el seguro del culpable nos paga. Si no ganamos el caso y lo perdemos, usted nos debe un centavo. No pasa nada. Lo importante es eso. Que tengan siempre ese número en el carro, como yo les digo, en el teléfono. 855-365-6755. El número telefónico de Hany y todo su equipo de Warlock Group. Gracias, Hany, como siempre, por permitirme conversar contigo. Y creo que definitivamente es un poco de ayuda. Bueno, sirve muchísimo de ayuda, orientación a todas aquellas personas que vivimos en este país. Y que, como tú también, pues somos inmigrantes. Y efectivamente, uno choca y uno ya inmediatamente se... ¡Wow! Yo me pongo muy nervioso. A mí me he tocado... Bueno, gracias a Dios no he chocado. Pero sí, cuando cometo una infracción y me pongo nervioso. Yo era un policía. Mira, yo me... Porque uno no sabe cómo reaccionar. Reaccionar, ¿no? A pesar de que ya uno tiene tiempo aquí. Uno a veces no sabe cómo reaccionar. Pero lo primero es, bueno, guardar la calma y esperar a que... Y si tienen un accidente en el cual usted no es culpable, llame a Hany y a todo su equipo. Exactamente. Y recuerde que tenemos oficinas también en Orlando para las personas que están en Orlando. Y también le podemos ayudar fuera de la Florida. O si usted tiene un accidente, llámenos. Nos puede escribir un mensajito que yo personalmente le voy a responder. O llamar a nuestras oficinas al 855. Y está el numerito. Y le van a atender y le van a decir cuál es la decisión. ¡Feliz día, Hany! Y bueno, si no nos vemos, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Muchas gracias. Bendiciones a todos. Amén, amén. Igual, bye. Gracias. 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 Gracias.